Dios le bendiga a todos. Desde aquí continuamos este recorrido desde Constanza hacia San José de Ocoa, República Dominicana y hasta Piedra Blanca, Bonao. Este es un video para los que les gusta disfrutar de los paisajes del campo. Les animamos a suscribirse, a compartir y darle like y a disfrutar este video y también para que puedan conocer y puedan ustedes hacer esta ruta tan hermosa desde Constanza hacia San José de Ocoa, cruzando Valle Nuevo, las pirámides en Constanza, pagando 150 pesos por persona para cruzar el parque desde Constanza hasta Ocoa. Y este es uno de los recorridos que más nos ha agradado hacer, ya que todo el recorrido es por campo. Recomendamos que vayan en vehículos altos y que no sea día de lluvia, vehículos 4x4 y que disfruten estos hermosos paisajes desde el norte hasta el sur en la República Dominicana. Dios le bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! Esa es una parada que no se volvemos así. No, me parece muy poco. ¡Gracias! el puente que ellos dicen Kenia, ese puente que está cerca de Radamés también cayó piedra es como una piedra en el medio pero ese es chiquito pero miren están en Benavé miren están en Benavé ni un quesito no lo compran pero no están en Benavé no puede dar el sur, tiene mucha espalda espérate para que se vean a este no, a este es por aquí Sí, aquí es de mi cuña, casi todo el día aquí. Sí, aquí está. La piedra que suena mucho. Sí. Saludos. Saludos. Miren el paisaje hacia el fondo. Miren para allá. Ese es el paisaje de esta casita. Miren qué hermosura ese lirio de los valles. ¿Quiénes a mí del lirio de los valles aquí? Miren qué hermosura. El lirio de los valles y más con este paisaje que hay alrededor. Miren la montaña atrás de Pino. Miren qué hermosura. El lirio de los valles. Aquí estamos en un valle y miren el paisaje al fondo. Dios le bendiga, suscríbase al canal y denle like. Amén y amén. Dios le bendiga. Así se ve el valle entre Contanza y San José de Coate. Si se alcanza a ver desde allá, esas calles que se ven allá al final, donde ven esas casitas, todas esas líneas. Desde allá vengamos nosotros recorriendo todas esas calles entre esta montaña hermosa, entre el valle. Mirando ese paisaje hermoso, desde allá, desde el final, desde todas esas praderas. Vengamos nosotros subiendo, miren. Y esas calles continúan ahí, miren, por donde se ven esas casitas. Miren, toda esa línea de esa pradera es la calle donde nosotros vinimos. Y vengamos a salir aquí. Mira la calle aquí. Y miren qué hermosura. Y nos hemos encontrado con este paraíso aquí, en este lugar. Miren, aquí nos conduce la calle hacia el Parque Valle Nuevo. Dios le bendiga. Suscríbase al canal, miren. Hasta allá vamos, al parque. Y hay frío, ¿qué hace aquí en la noche? No, no hace tanto frío. ¿No tanto? Ya tú estás acostumbrada. Vamos a ver quién es, qué quiere comprar aquí en el coimado. Tenemos que comprar algo aquí en el coimado. Hay salame. Tráetamela aquí. Hay que cobrar. Porque yo voy a caer con esto ahora, Jessy. Y después no deja pasar una. Agárrese nada. ¿Qué? Las 5 y 20. Está muy lejos de aquí ya. No, en elito de aquí. Ah, vámonos, vámonos. Compre salame. ¿Deme salame? ¿A cómo la libra? Den una libra. miren la vista de aquí de la nuez de contanza miren que pradera miren que hermosura estoy comprando quitamos este comadito en esta pradera una libre salami a ver si está cogiendo carga bueno, dormamos petelado entonces dice ella que a donde vamos a dormir mira que bendición, un colmado en esta pradera tan hermosa y mira Jessica, un repollo morado y habichuela, mira ese de los morados gloria a jesús, vamos a ver un poco de esta vista miren la vista que tiene este colmado aquí atrás una pradera y un paisaje muy hermoso miren aquí hay flores muy lindas miren que hermoso paisaje hacia el fondo y aquí estamos nosotros entre la frontera de contanza de constanza y san jose de coa miren que hermosura miren que belleza miren que belleza miren los claveles que hermosura de paisaje esto lo habíamos nosotros visto en youtube yo les dije que nosotros veníamos para esta comunidad a mostrarle este paisaje hermoso de constanza una belleza espectacular donde todavía las nubes abrazan la montaña miren como se ve esa nube ahí paseándose a la altura de la montaña moviéndose y miren esa comunidad que se ve allá y miren por aquí aquí en la callecita también miren miren que hermosura wow es una tubería grande que hay allá hey vamos a tratar a ver si nos vamos a dormir aquí vamos a tratar y ah 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 Música ¿Pero eso te gana el oro? No No acelera ¿Quieres dejarlo que se vaya? ¡Bendiga! Ese es el último Todo me explotado, señor La gente se arriesga mucho, motores Fue más fuerte que sean un motor Pero me da 10 cosas Fíjate más para allá que para acá Mira, eso parece caña más allá Ese palito de lo que hace en la casita Sí, ese es lo que me parece Nosotros nos recordamos este pedacito que hay Música Oye, hay una mata de higos que está parada Allá adentro Allá hay mucha Toda esa, parece una finca de higos que tienen ahí Toda esa línea está llena de higos Y pusieron esa pata de palisada para que no se vea Sí Cuidado Sí, toda esa orilla de higos No puedes frente, ¿quién es? No te afectes mucho Yo creo que por aquí fue que me volaron la paloma Antes, ¿tú te recuerdas? ¿Eh? Aquí Si. Ándiga Yo tengo que cuidarlos Te pégate mucho de 저� Royale Cuidamar Lo que pasa es que aquí Se ve más alto Música Y mira por la sangre de Cristo Es linda La sangre de Cristo tiene el poder Tiene el poder La sangre de Cristo tiene el poder La sangre de Cristo tiene el poder Guau mire que la pire con de allá arriba Que el señor lo cubra con su sangre Mira, mira Los angativos Y eso de, 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 mírate, pa'lante que no tienes que ir. Mira. Mira los caballos que te quedan allí. Mira la sangre de Cristo, que ya no tengo ni idea. Saludos, ¿cómo están? Bien, 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 gracias a Dios. No me perdones. Ya yo ahí, ahí yo vi de Miki. Gracias. Y esa es el que de Guatraday. Hay diferentes frutas que en tu familia. La primera cosecha de lulo. Hay mucha de guayaba, ¿eh? Cuando yo veo gente, yo lo entro, ¿eh? Que vi matas de guayaba, ¿eh? Hay que saludar, ¿eh? Aquí no, ¿eh? No, que yo te doy crecer. Ven, lo bocate. Sí, no. Tú no tienes que pararla porque yo le he visto eso. ¿Viste? Dale a la pantalla de grabar. Esas son de café. O sea, que tú puedes ir grabando, no tienes que pararla porque hay mucha memoria. No. Esas son de café, que hay abajo, ¿eh? Esas son de café. Y aguacate, ¿no? Café y aguacate tienen. Mira la mata que hay naranjito ahí. Ajá. Mira ese gallito. Mira ese gallín, qué lindo. Esa es una planta, tiene que ser. Porque siendo tan bonita así. Como está cultivada ahí de algo, es... En esa montaña... ¿En esa montaña? Bueno, la señora, ¿ dónde puse el gallo? Es esa montaña, el professor. Tú tienes el único atón de una mano. ¿En el bulto, de verdad? Ay. En el bulto, ¿de verdad? Fáil y cútero. Pero que vuelan, que no le alza las hélices. No, pero no. Un tré de... ¡Parenta! No, pero de varón a mano. Ok. yo le bendiga, vamos a dar un juguete a los niños de esto de las hélices miren ese es uno le hacen así, ya les voy a enseñar así para allá ay ay se fue, se fue ese es uno, este es otro y hay que buscar una hélice y hay carrito, le vamos a dar yo le bendiga, somos una iglesia cristiana hacemos recorridos de constanza y andamos grabando todo pero nos gusta hacer amistades tener familia que eso es lo que Dios manda hermandad de hembra ese hay uno que le falta un helicóptero, verdad déjame mira, es de varón Dios me la bendiga Dios me la bendiga somos pastores, Juan y Kenia lo que andamos haciendo es hermandad y predicando a Jesucristo que Él salva y que Él da vida Dios me la bendiga otra vez que pasamos por aquí nos vamos a recordar de la casita azul para saludarle Dios me la bendiga Dios me la bendiga Dios me la bendiga mucho Amén gracias igual Dios me la bendiga Dios me la bendiga Dios me la bendiga pero mira otra referencia gallecita de dos pisos mira ese gallito cuidado mija y al lado mira que lindo se ve eso con el gallo de postal tú lo viste yo quiero que tú llegues a mi casa yo salgo porque ya después de tres días o cuatro estoy yo ya yo quería coger mi break mi casa mi casa da donde mal mi gogadito que mi que dice gogadito que mira el aguacate que lindo ahí mira ahí mismo cosechado a la orilla de la calle hay alguien que la conoce a ella entonces la vio y le mando el le mando el link y ella se vio pero por eso bueno tiene el número de teléfono porque si preguntan por alguno de ellos uno le da su número tú ves mira que linda esa morada si quien será esa cuidadito ¿eh? cuidadito ¿eh? no reciben dinero de teléfono de teléfono de teléfono de teléfono de teléfono de teléfono? ¿tú lo sabía? si va a venir a la nuez mil veces mejor por aquí miren se me jodas para ti miren miren se en el cuello que hay ahí que tú le vas a caer aquí porque tú puedes levantar ahí en el cuello y queda en una bajada en el cuello ¿cuál ala ya lo vas a caer aquí? mau medida sí sí bien ¿cuál? ya lo vas a todo bien va a vacuna vamos 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 que vamos 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 somewhat Mars En esta casa nos adoro el módulo, agrada de plantas de remunerado. Ah, pero el concreto. No, de madera. De madera. Podría yo. No, me recuerdo a Charlie manejando por aquí. A Charlie por aquí. A Charlie. Los chivos de Ocoa. Llegamos a los chivos de Ocoa. Llegamos a los chivos de Ocoa. Saludos. ¿Por ahí? Sí. En la derecha. Ay, yo quiero salir de aquí. Hay que ir a coger pistas ya. ¡Pistas! Nosotros vamos bajando ahora. Estamos muy cansados. Ay, qué lindo canción. Y eso, eso es posible con los, con los de oro. Mira que agua muy bonita el lado de esas casas. Es fuerte. Estamos subiendo, bajando. ¿Por qué te no lo he ido ya? La sangre de Cristo saliendo ahí. Es como si fuera el labio. ¡Qué bonito! Aquí vamos por una ruta de sangre de Cristo. Como le llaman a esa flor, que echa la flor roja y plátano. Qué bonito. La sangre de Cristo saliendo ahí. No, no hay nada. En la sangre de Cristo saliendo ahí. No, no hay nada. No hay nada. La sangre de Cristo saliendo ahí. ¡Ah, muy agradable! ¡Ya, muy agradable! Aquí! ¡Vamos! Es una música de los campos, los campos que están sanos, un carrito, tiene que ir, un carrito, ¿Quieres un carrito? Mira, allá hay un niño parado, uno de los que está parado allí, de ese mismo lado, Jesús lo va a enviar. Y al hembrita le da uno, a la que está más para arriba, oíste, vele allá a la hembrita, le manda un juguetico, vele allá. Y el baroncito que está ahí, oíste, y el baroncito es allí, un carrito tuyo y no ve, tú se lo vas a llevar que Jesús se lo envía, oíste. La hembrita que está en la pasola ahí, le da el juguetico. ¡El perrito es de la hembrita! Ahí, ahí dice, ¿ya qué es eso? Y ella está defendiendo su juguete, de lejos. ¿Y ella preguntó? Ajá, sí. Ella dijo, ¿qué es eso? Ajá, va a mirar mi lechito ahí. Sí, sí. Ella estaba atenta ahí. Atenta, peleando, peleando su bendición. Como Alex, le agarró su tenis en las manos ahí, y dijo, iba a aparecer allí. Ajá. Dice, Alex, yo me lo pongo hasta de hembra, de rosado. Decían que sea así, dijo él. Ajá. Dice, mira, ese me sanó lo que tú me pusiste. Bueno, yo le dije a la hembrita, a la muchachita que está allá, para que ella lleguera. Dice ella de allá, ¿qué es eso? Cuidado, que eso es mío. Ya yo oí que ellos me metan uno, dice ella. ¿Qué es eso? De la muchachita dominicana. Ella está reclamando, ¿eh? Ya yo oí que hay uno mío de eso, dice ella. Entonces los avioncitos están llegando, los helicópteros están llegando a su eliminación. Ya no, ¿eh? ¿Cómo uno solo debe? Para que tú, ¿eh? Debes regalarle un juguete a él. ¿Hembra o varón? Hay una hembra o varón. Mira, ahí hay un juguete a él. Juan, dígale, bendiga. Yo le bendiga, déjame regalarle un juguetito. ¿Una hembra o varón? Mira, ahí hay un ambulante. ¿La hembra o varón? Ese es el amarillo. Ah, mira, una muñequita aquí. Hay una muñequita, Juan. ¿Eh? Una muñequita. Hay una muñequita para la chiquita. Que Dios me la bendiga. Nosotros somos pastores. Ah, ok. Cristianos. Sí, ya no vamos a misiles. Por eso es la dos. Mira, apareció una muñequita para la niña. Que Dios me la bendiga. Gracias, Juan. Amén. Entonces te dicen que son... Bueno, ahí hay dos. Hay otro. Acá hay otro. Ahí hay dos. Reparten allá. Ok. Dice ya, gracias. Mira, gracias a Jesús que está allá arriba, que nos envió. Pero también entendemos tu gracia. Dios te bendiga. Dios me la bendiga grandemente. ¿Cómo se llama esto aquí? El rifle, la horma. El rifle, la horma. Dios me la bendiga. Cuando pasemos por aquí nos vamos a recordar más o menos por... Por allá adelante, que hubo un crucecito. Ok. Gracias, Juan. También, gracias. Dice ya, gracias. Siempre que ha recibido, porque es gracias. Sí. Es gratitud por lo que te ha recibido, lo sé que... Seguimos este recorrido. Llegamos a la comunidad conocida como... Gracias. 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 Gracias.